Música 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 Mis amigos, aquí estamos de vuelta otra vez, bendiciones para todos, así que aquí estamos otra vez, hoy este es el tema que le traigo, el tema la pava, así que vamos a aprendernos el merengue, este merengue la pava, un merengue muy pedido en la fiesta, un tema muy pedido, que la gente lo pide mucho, bastante, un merengue muy conocido, así que vamos a aprendernos hoy, este tema, el tema la pava, recuerden, recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita ahí, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones desde que subo un video, y también darle me gusta a los videos ahí, suscríbanse, suscríbanse que estamos creciendo, ya vamos mil y pico de suscriptores, así que esto va muy bien, agradezco infinitamente todos esos comentarios tan bonitos que me dejan ahí, así que para mí es más que un orgullo ver que se están supliendo de estos videos y están aprendiendo, señores, también recuerden que le dije suscribirse a mi canal donde está toda mi música ahí, ya mi trabajo con la agrupación, que muy pronto estaré haciendo un concierto en vivo por ahí también, por mi canal de YouTube, así mismo ustedes lo buscan Carlitos Almonte, le va a salir donde están los videos de fiesta, ahí ya ustedes saben, se suscriben y hacen lo mismo que aquí, para que le llegue la notificación y todo, cuando yo suba un tema o esté transmitiendo en vivo en una fiesta o algo, también quiero informarle que muy pronto estaré por aquí transmitiendo en vivo, yo con mi acordeón, así como estoy ahora, este, y así podamos interactuar en vivo, con ustedes, ustedes conmigo y yo con ustedes, estaremos, ahí me pueden preguntar, hacer cualquier pregunta y estaremos como si estuviéramos en persona, porque vamos a estar en vivo, así que ya lo saben señores, vámonos con este tema, este tema de la pava, vamos a aprendernos este tema, y vamos a explicarle como es que se toca, así que vamos arriba, comienza aquí, cuando yo digo para adentro, ustedes saben que es el acordeón que va para adentro, cuando digo para afuera, o si digo cerrando, o abriendo, es lo mismo, entonces vamos arriba, dice así, y ¡Gracias! 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 Cuando ya ustedes se lo aprendan, que lo dominen, él le va a sonar así. Por ejemplo, yo le estoy haciendo así para que ustedes puedan aprenderse el merengue, por ejemplo... ...y no lo haría. ¡Gracias! 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 Cuando ya lo conmiren, él le va a sonar. ¡Gracias! 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 este tienen que tener en cuenta yo ya lo estoy haciendo menos cuando a lo primero que yo comencé haciéndole los vídeos los tutoriales para que ustedes pudieran entender bien yo siempre hacía por ejemplo ponía todo para acá yo he dejado de hacerlo porque era para que ustedes entendieran las notas que yo estoy agarrando porque a veces por ejemplo yo hago y como nada más está pisando una nota y pero como la mano queda así ustedes el que no entienda bien puede creer que estoy pisando más notas y nada me una lo que pasa que los dedos quedan ahí en posición pero no me gusta no me gustaría que escondan los dedos para allá porque eso le puede se pueden imponer ahí entonces un problema en esa mano tiene que estar siempre ahí esos dedos ahí ya lo sabes si quieren no hacen nada más con esos dedos miren la posición eso de uno van para acá solamente para que vean esa misma nota repetida para dentro y para afuera pero para que suene lleno se usan las dos que es la misma para dentro y para afuera son las mismas si nada más la domina esa de abajo quedan ahí mismo que queda ahí mismo nada más cambia esta de arriba Para adentro Para afuera Ahí mismo para afuera Y para adentro Ay, la braja morena Con su letanía Ay, la pava no pone ¿A dónde ponía? Ay, la pava no pone ¿A dónde ponía? Ay, la pava no pone Ay, la pava no pone Ay, qué bonito suena eso ahí Porque ya yo lo domino Altele va a sonar Se lo va a aprender Yo, el de la pava no pone Ay, la pava no pone Yo, el de la pava no pone Yo, el de la pava no pone Altele va a hacer ¿Para adentro En la pava no pone Mi era Música 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 pero para que me entiendan bien vamos a hacerla con esta nota que va para afuera en esta posición primero esa, segunda, tercera de una vez viene la segunda, tercera ahí tienen el merengue y la pava ese es el tema, vamos a aprender ese tema ese es el trabajo de hoy así que recuerden señores suscribirse al canal activar la campanita y darle me gusta así que ya lo saben vamos creciendo y vamos a hacer el otro pedacito 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 esto es el final vamos a hacer el otro pedacito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!